La 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 No te cuento, no te cuento, no te cuento, sin serio, porque encima tú te quedas, no te debes Lo que te cuento, lo que te cuento, lo que te cuento, lo que te cuento Cuando me acabas, tú también vas a escuchar y amas, yo también, mami Y trato en ti, no te cuento No pienses que te quiero solo por un rato conmigo, tú no vas a dar un mal paso ¿Acaso tu amor no escorres por mí? No te deja el corazón para ti No te digo que te quiero, no es cotorra Ya como he revelado ahora Mi reina, mi princesa, la primera mamita Quiero del cura, cura, cura Verse 2 With the Presidente Bru I'm doing things that you're not used to But I'm doing it in Spanish Making niggas vanish And run like Lionel But I'm not Chitara Es el cuerpo de guitarra Not the sound receded Still men sold, undefeated You know that I'm back with Charlie Valens Yo no tengo ni una cadenita Yo no tengo pa' comprar un bling bling Cuando ese pobre te volaste a mí Mierda pa' ti, mierda pa' ti Ya vivíamos allí en locoquito Nos conocemos desde chiquitito En colegio íbamos juntitos Y luego estábamos enamoraditos Pero un día todo eso cambió Cuando tus padres se movieron hijos Cuando una seda y con los chelitos Y voy en la cola de un motorcito Yo no tengo ni una cadenita Yo no tengo pa' comprar un bling bling Porque ese pobre te volaste a mí Mierda pa' ti, mierda pa' ti Mierda pa' ti, mierda pa' ti Gracias por ver el video.